Soy un tipo complicado, desequilibrado Creo que nunca me equivoco, aunque sé que estoy equivocado Concuerdo con el desacuerdo de estar siempre en guerra Como Arabia, como un perro con rabia Aunque no quiera muerdo, recuerdo que no me acuerdo De que me contradigo como un vegano Con botas hechas de cuero de cerdo A veces loco, a veces cuerdo A veces cuando gano, pierdo A veces mi cerebro rima con el hemisferio izquierdo Cuando construyo usando la lógica Fluyo como las catástrofes climatológicas Cuando destruyo el mundo Se mueve desde mi sistema digestivo Porque me lo como de aperitivo Cada vez que escribo por eso Mi imaginación hace que un volcán inactivo Que nunca hizo erupción Vuelva a ser eructivo Con mi déficit de atención Olvido que a estos primitivos ya los maté Y sigo dándole aunque ya no estén vivos Mi cerebro tiene los cables cruzados Tengo el hipotálamo revelado Mi conducta amaneció con el cuello cortado Descontrolado El óvulo frontal encargado de mi juicio Lo tengo secuestrado Los pies y los brazos atados Por eso cuando miro un círculo Le veo cuatro lados No creo en la violencia Pero cuando mi cerebro dispara frecuencia Soy un hospital público en emergencia Soy un cinturón roto en un avión con turbulencia Yo pongo a rezar a la ciencia Cuando rimo con demencia Pierdo la razón rápido Como se pierde la virginidad en la adolescencia Estoy más frito que una empanada En medio de un cortocircuito Desde chiquito Soy especial la moral dinamito Escribiendo crecí cometiendo delitos Yo nunca me quito Como Ecuador Soy infinito Porque aunque esté muerto Rodeado por mosquitos Cuando la gente canta mis letras Resucito En mi cerebro tengo una lombriz Manejando toda la maquinaria Que va componiendo rimas mercenarias Sin que le paguen va de voluntaria Medio sanguinaria Medio empresaria Cuando mata raperos de forma literaria Por eso yo hago que a la funeraria Se le llenen las cuentas bancarias Since the beginning It's been presented from birth And it's been cemented For what it's worth That I'm mentally demented And cursed And fucked up in the brain In the front In the back Made a cerebellum A little germ lives there That makes me black And I try to tell them I'm equally sincere About this act That can randomly get them Pretzeled up And fucked up When I rap And I randomly Swell them black and blue And beat them in they head Till they have to be sent them Medically assisted Body broke Lead the rest of them Bent them Misplacing your face Replace your vertebrae Sorry who's next up Disgracing you wasteful niggas Spaceball your body From the neck up I'm special at making suckers Suffer sick Leaving them messed up Be grateful if I'm merciful When I bounce While hashtagging them Bless up And step up to punishment When I spaz and then having them Dress up Bloody fashion Statement from these bars And then laying on a stretcher Call a doctor again Think this nigga need more Than a checkup Call your father Your friend Or your mother Better start calling a press up Start the conversation Here we go We get another celebration And I give it to To the people People and it doesn't matter What you think You know I'm gonna make them When I'm black And when I do it Then I make them When I act a little stupid Got a nigga selling crack All my music Till the money's swollen And he went on While I'm in a party Till a nigga can hardly stand up And now they wanna lose it So you know the shit That I give him Be always off to ring And when a nigga come You know I always hit him With a banger like a don And then I do it And I hear that such a man I sip in a pina colada Up in a Copacabana Then I be making A lot of motherfuckers Wanna hang up Everything that they be doing Cause they know That I'm a banger Every hood And I be blocking Every club And I be jumping Until I see And everybody Just put their fucking hands up Mi lóbulo occipital Anda mal Alucinio natural Como el aceite mineral Sacado de un puto vegetal Sin químico Artificial Un esforo mental En lo musical Como el style Y soy criminal De palabra Soy letal En el rap internacional Entre los primeros Cinco A.I.O. Soy fundamental Como una vocal Fabrico ideas A nivel global Si leerme un manual Con este inmoral Se lo toma todo personal Porque son sensibles Como de cristal Hasta mi peor rival Les curo las heridas Sin llevarlo a un hospital Porque mis versos Tienen mucha sal Soy un anormal No sé que está bien Y que está mal Por eso puedo ocasionar La cuarta guerra mundial Muchas veces en plural Y la sangre se derrame Como cerebral Porque soy especial Y vuelo dentro De un avión Un universal Que me tiene mareado Dando vueltas Como en espiral Porque mi subconsciente No tiene principio Ni final Por eso no distingo Que es mentira Y que es real Y pierdo la cabeza Como asesino serial Del área medieval Por el cariño central Mi letra corro Horizontal Borracha Como el gusanito En la botella De mezcal Quieres mi funeral Pero soy inmortal Porque cuando disparo fuego Por la instrumental El huevo Tengo a tener chingo vital Vital Vital